En una significativa ceremonia que contó con la asistencia de más de 700 mujeres de diversas organizaciones sociales, la Municipalidad de Arica rindió un emotivo homenaje a 8 destacadas mujeres ariqueñas por su trayectoria de liderazgo en la ciudad y por su aporte al desarrollo de la región. En el Casino Arica se dio efecto el acto principal de un marco de mujeres representantes de los centros de madres, agrupaciones de mujeres rurales, afrodescendientes, aymaras, rurales, trabajadoras de casas particulares, jefas de hogar, víctimas de violencia intrafamiliar y dueñas de casas, entre otras áreas sociales. La Grata Jornada estuvo presidida por el alcalde subrogante Osvaldo Abdala, el senador Fulvio Rossi, las concejalas Elena Díaz, María Teresa Becerra, Patisa Fernández, además de la encargada de la Oficina Comunal de la Mujer y la Familia, Miriam Faúndez. Eso nos pone muy contentos porque es una manera concreta de reconocer y transmitir un sentimiento de gratitud por la labor que ellas realizan. Y bueno, hemos reafirmado nuestro compromiso de seguir trabajando por seguir avanzando en los derechos de la mujer. En este ambiente, el municipio hizo público el reconocimiento a la dedicada labor que realizan Nancy Pradenas, Leandro, Luisa Páez, Sonia Velásquez, Consuelo Pérez, Oriana Álvarez, Angélica Reynueva, Milen Molina y Amada Ormazal, Carrasco, en distintos ámbitos del que es el ciudadano. Lo tomo como algo importante, que se destaca el trabajo, el esfuerzo, pero no solamente de uno. Yo creo que detrás de mí hay muchas hermanas que trabajan haciendo esta pastoral social. Es muy lindo el homenaje y gracias a la municipalidad porque nunca pensé que me iban a dar un homenaje así. Con muchas sorpresas y muy contenta. Media cachiporra, así que lo merecíamos después de estos 20 años de servicio. Tengo el estómago aquí arriba. Estoy muy emocionada. No me lo esperaba. Gracias. En La Velada también se rendió un puesto homenaje a Rosalía Villanueva y a Petronila Vázquez, la tía Petita. Asimismo, se transmitió un video sobre el movimiento de las mujeres en la historia de Chile y la labor que desarrolla el municipio en la defensa de los derechos de la mujer para construir una sociedad más justa, igualitaria y sin exclusión. Esta desigualdad tan grande tenemos que irla superando, superándola por el bien de Chile. Y nosotros, las municipalidades, somos responsables de sacarla adelante. Felicitar a todas las mujeres de Arica. Creo que son el gran puntal de nuestra ciudad. Y también aprovechar y felicitar especialmente a las funcionarias municipales, a la encargada de la oficina de la mujer por esta gran convocatoria. En este homenaje especial a las mujeres ariqueñas, el municipio entregó un cúmulo de premios a las asistentes. El estelar musical estuvo a cargo del cantante Alejandro Rosas, que puso la dosis de romanticismo. La verdad culminó con un masivo bailable.